Ante las cámaras de RD Productions se graba, nos hemos superado, canciones inéditas de un servidor Y dice Plebes Descansé de la pobreza, andaré entre tristezas, muriendo del antojo, león tan poco más Mi madrecita enferma, llena de problemas, tu casa está muy vieja y se le puede caer Tome ese camino, rumbo a la frontera, buscando mejor vida, que más puedo perder Y todo sea por ella, mi madrecita bella, solo por mi reza, acabaré con la pobreza Nos hemos superado Los años han pasado, nos hemos superado, el hambre se ha marchado, sonrío otra vez Dinero no ha faltado, negocios he logrado, mi rostro ha cambiado, hoy tengo contento Mi madrecita bella, los años se han pegado, el miedo me ha llegado de no volverte a ver Y San Judas me ha ayudado, siempre me ha cuidado, le tengo mucha fe Tantos años a tu lado, extraño tus regaños y verte otra vez Y volver a mi rancho, mi lindo Badiraguato, mucho te extrañé Y hambre mi madre, no tendrá otra vez